Si estás convencido por el Evangelio que nada escondido ante Dios puede estar, que ya se conoce hasta lo más secreto y todos tus pecados Él puede mirar. Por eso no hay justo ni nadie suelo, ante Dios pecamos todos por igual. La paga del mal es la muerte eterna, mas Dios te regala la vida eterna. Si estás convencido por el Evangelio que el mundo tan solo te puede ofrecer, Paz que es engaños a placer pasajero, Paz cualma jamás podrá satisfacer. En Cristo hay descanso y vida eterna, hay seguridad, paz, perdón, redención. Él es el camino, verdad y la vida, Dios dice en ningún otro hay salvación. Si estás convencido por el Evangelio que obras no pueden pecados borrar, pues nuestras justicias cual trapos y rumbros no pueden la ira de Dios apagar. Porque todavía sigues insistiendo, queriendo por obras el cielo llorar. Es Cristo y su sangre en la cruz derramada, que puede el pecado por siempre limpiar. Si estás convencido por el Evangelio que Cristo en la cruz tus pecados llegó, pues en el Evangelio que Cristo en la cruz del Señor. Pues en el Calvario por ti dio su vida, más alto el tercer día el resucitó. Porque te demoras corriendo el riesgo de perder tu alma por la eternidad. Se salvo ahora en Cristo creyendo, no dejes pasar esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!